Los profesores del Liceo de la Paloma ocuparon el centro educativo. El presidente de FENAPES, José Olivera, dijo que hay 40 liceos ocupados en todo el país. Sí, como estaba ocurriendo en la jornada de hoy, en esta segunda jornada de paro nacional, en más de 40 centros en todo el territorio nacional, aquí estamos acompañando a los compañeros de la Filiad de la Paloma que están ocupando este centro de estudio, que tiene además importantes carencias desde el punto de vista de la infraestructura, falta de personal y demás, un poco dentro de lo que es la mediana a nivel nacional de la falta de recursos que evidencia el sistema educativo en su conjunto. Bueno, para todo el país tiene que ver con la mejora de la infraestructura educativa, este es un problema estructural de hace 30, 40 años que no se ha resuelto. La segunda es la falta de personal, tanto administrativo, técnico de servicio como docente. La tercera es mejorar el equipamiento, porque a partir de allí se deben mejorar las condiciones de estudio de nuestros estudiantes, así como también las condiciones de trabajo. Los profesores de los liceos de todo el país están reclamando un aumento salarial entre 7.500 y 8.000 pesos. Con nuestro reclamo, que tiene que haber el 6% del Producto Bruto Interno, más el 1% para investigación y desarrollo, que además fue parte de un compromiso electoral del gobierno, nosotros seguimos reivindicando la media canasta básica como forma de salario de ingreso a la función docente, equipararle también a la función no docente. Y hoy estamos bastante lejos de su igualismo, porque los 29.300 pesos nominales nos dejan como más de un 28% por debajo de lo que es nuestro reclamo. En materia de pesos hay una diferencia importante en el entorno entre 7.500 y 8.000 pesos. Era el presidente de FENAPES, José Olivera. Los profesores del Liceo de la Paloma reclaman mejoras en el edificio y más personal. Así lo dijo Alejandro Elía, uno de los profesores que ocupa el liceo. Un anexo que partió al liceo en dos, que alquilaron cuatro locales comerciales y para que los chiquilines estén yendo a estudiar en tres locales acá, a las tres cuadras del liceo. Cinco ascriptos para 600 alumnos en tres turnos diferentes. Tenemos dos administrativos. Gracias. 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 Gracias.